Puedes pagar a mis socios en la salida. Disfruta del resto de tu estancia en Pezca. No me vas a sacar ni un dracma. No, uno no. Te los quitaré todos. ¡Cogedla! No dañéis su vida. ¡Qué contento! Se ha hecho así. Sí, pero la diferencia... ¿Vale? La diferencia... Ahora sí. Respecto a mentir en un currículum. O mentir en donde has trabajado o donde no has trabajado. Es que la información que te suele pedir una empresa para ser un creador de contenido para ellos... Es público. Es súper fácil. O sea, cualquier persona puede entrar en mi canal, ver los números, coger mi nombre de usuario... Ir a... No me acuerdo cómo se llama la página web. Y ver todas y cada una de las estadísticas que tengo yo en el canal de YouTube, en el canal de Twitch, en Twitter... Ah, vale. Es que he leído... He leído un mensaje... Suelto. Carrera, has superado la... Prueba de sobrevivir a los matones. No todo el mundo lo consigue. Has ganado un 10% de descuento adicional en nuestras túnicas del Minotauro. Oh... ¿Sabes qué? Tú sí me has mostrado cosas. La amistad, por ejemplo. Por la que pagaré encantado. Toma, un porrón de dracmas por tu visita guiada por la amistad. Un placer hacer negocios contigo. ¡Eh! ¿Sí? ¿Cómo es la vida de un mistios? Podría ser peor. A ver, trabajar conmigo tiene... Tiene que ser un placer. Disculpe, Mustard. Que otra cosa, ¿no? Pero conversación y buen rollo doy. Bueno, tu puta. A ver, trabajar conmigo... Trabajar conmigo está bien. Repito, trabajar. Es mejor esconderse. Coño, pero... Porque una cosa que primo yo en el trabajo Es la rapidez ¿Sabes? El pa, 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 pa ¿Tú te lo encuentras yo al día? Al día hago Literalmente mil cosas Y más Yo no exijo casi nada Pero lo que pueda llegar a exigir Lo quiero bien ¿En qué podría ayudarte hoy? Me gano bien la vida Vendiendoles leche al médico Y a sus pacientes en la aldea Va muy bien para todo tipo de afecciones ¿Y cuál es el problema? Porque el sanador quiere quitarle el negocio Se ha hecho con un pequeño rebaño de cabras Y se cree pastor Negociante Y médico Hay que... No, amenazarlo no Pero sí tiene que entender el mensaje Así que quieres que se lo entregue al médico Exacto Tu misión termina Cuando completes la entrega No, coño A ver Me refiero respecto al tema De clips O cosas así Soy la persona idónea Los hados están obrando en mi favor Debería marcharme Esta mañana, por ejemplo He hecho súper poco De lo que tenía que hacer Por el simple hecho De que Tenía otras cosas que hacer Y a la hora A ver A ver Este es un trabajo que... Que has querido tú Que has querido tú Ya, muy raro Yo no te vi en ningún momento De hecho es justo lo contrario Te repetí una y otra vez Pero estás segura Pero estás segura No, pero sabes bien Que no me refiero A eso concretamente Me refiero a... A todo lo que es el... El ámbito Alguien me dio esto para ti Gracias Toma mercenaria Por tu labor Porque en verdad Tú podrías hacer la mitad Y seguirías haciendo Mucho Que por eso te pregunté En plan Pero... ¿Estás segura de...? Que sí Y yo Puedo Ah, vale Atrás, atrás Voy a saltar No tienes por qué hacerlo Siempre hay algo por lo que vivir No No para mí No tengo nada No soy nada Esto ni siquiera es una armadura Es la tercera bandeja favorita De mi madre Soy un fracaso Deja de hacerle perder el tiempo A todo el mundo Y baja de ahí Si quisieras saltar Ya lo habrías hecho ¿Qué? ¿Qué? Lo haré En un segundo No, no lo harás Eres un cobarde No lo soy Ahora lo verás Por la túnica de Zeus Tienes razón Si que la tienes Soy un cobarde Apártate esa cornisa Hablemos En mi pueblo Somos pobres Hay poco comercio Y menos visitantes Nos morimos Me eligieron para matar al minotauro Con la esperanza de conseguir fama De reflotar De salvarnos quizá Pero mírame No puedo cazar al minotauro Hasta un guía Me robó el primer día Que estuve aquí El minotauro ya ha muerto Lo maté yo ¿Tú? No Se suponía que debía hacerlo yo Perdón Pues mi gente Está perdida Lo de matar al minotauro No está al alcance De todos Aunque vuelvas a casa Sin la cabeza de la bestia Habrá otra manera De salvar tu pueblo Es verdad Lo único que debo hacer Es mentirles No No pongas palabras en mi boca ¿Y qué? Son sabias Los míos son amables Cariñosos Y un poco cortitos ¿En serio? Cuesta creerlo Solo tengo que convencerlos De que he matado al minotauro Nuestro pueblo Se convertirá en un altar En mi honor Como el nuevo Teseo Maurice el magnífico Cazador del minotauro Volveremos a ser prósperos Me suena a sueño ¿Un sueño? ¿Donde a la gente le importa mi pueblo? ¿Comercia con él? Pues vale la pena tenerlo Necesito parecer convincente Un héroe regio Conquistador Y caza minotauros Mejor roba la armadura Más reluciente de pezca Ah, y necesitaré un arma Algo que pueda decir Que he arrancado De las frías manos Del minotauro ¿Frías pezuñas? Quizá tenga justo Lo que necesitas Bueno ¿Puedo Quedármelas? ¿Qué hacemos, gente? ¿Qué hacemos? No Mandamos a tomar por culo No lo mereces No El hacha y la armadura Son mías ¿Crees que te harían parecer El cazador del minotauro? Por mucha armadura Que te pongas Siempre serás Moris el penoso No engañes a nadie Yo Yo soy un Soy un Lárgate Héroe Pero ¿Quieres unirte a mi tripulación? Estás a tiempo Creo que Creo que si se lo das Puede unirse Creo No me ha dado opción Pero Me cae mal Ya ¿Qué hacemos? ¡Suscríbete! Metemos en una celda a Marcos, a Moris, al niño Y un oso, que gane más fuerte El Minotauro ya está muerto Lo maté yo ¿Tú mataste al Minotauro? Querida amiga, estás muy equivocada Algún estafador te engañó con pasillos iluminados con antorchas y disfraces baratos El auténtico y verdadero Minotauro vive aquí Más vale que te lo creas Si matas al Minotauro, serás la reencarnación de Teseo Y además el premio de Pezca será todo tuyo Factor X total, eh Eh, pues lo mataré El Minotauro debe morir Parece que tenemos otra aspirante Comienzan las pruebas del Minotauro Preliminares ¿Has dicho las preliminares del Minotauro? Antes de enfrentarte al Minotauro, debes demostrar tu valía y superar tres heroicas pruebas No podemos dejar que cualquiera se enfrente a la muerte así por las buenas Normas de Pezca ¿En qué consisten exactamente las preliminares? En la prueba de fuerza tienes que enfrentarte al mejor guerrero de Creta Para superar la prueba de precisión es necesario tener buen ojo Y en la prueba de resistencia tu adversario es... El agua ¿Una de las pruebas consiste en nadar? Eso... Tú me quieres estafar Mis dios Yo... Eso es... Pero ¿cómo puedes pensar algo así? Eres una persona horrible Háblame de tu... Minotauro Mitad hombre Y mitad bestia Sus cuernos están tan afilados como cuchillas Y sus cuchillas están tan afiladas como... ¿Cuernos? No, siempre me lío Una descripción muy clara Lo habrás visto en persona Muchas veces Y déjame que te diga algo más Nunca nadie ha regresado de su morada ¿Qué es exactamente el premio de Pezca? Sus riquezas son ilimitadas Los guerreros a los que derrota el Minotauro Ya no necesitan sus dracmas Todo ese dinero se destina al gran premio Que está reservado para el campeón que mate a la bestia ¿El gran premio son dracmas saqueados a los muertos? Sí Mis tíos Créeme Gran parte de ese dinero Va directamente a la escuela infantil de Lato Para niños a cuyos padres mató trágicamente el Minotauro Ya veo Ah bueno Superaré las pruebas Preliminares Superaré las preliminares Y le cortaré la cabeza al Minotauro Estupendo No te olvides de los trofeos de los maestros de las pruebas Para demostrar tus victorias Ah Otra campeona Que ha venido a librar a Pezca De las largas colas y los artículos caros del Minotauro Te presento a Cora, mi esposa Una belleza exótica y muy... Muy indiscreta delante de mi nueva amiga Por favor, Sandro Hay cosas más importantes que la gloria No todos los guerreros buscan la gloria La familia es lo más importante Así es, mis tíos Eso es justo lo que le digo siempre a este cobarde que tengo por marido ¡Oye! Es... Es nuestra hija ¿Vuestra hija? Amara Se fue hace unos días Seguro que... Seguro que está bien No te preocupes por Amara No cuando hay un Minotauro al que matar ¡Toma! ¡Toma! ¡Un gran combate! ¡Mucha sangre! ¡Piensa en la fama, mis tíos! ¡Piensa en el premio de Pezca! Confía en mí, campeona En Pezca nada es lo que parece Al solucionar un problema igual se solucionan los demás ¡Adelante, amiga mía! ¡Las preliminares del Minotauro te esperan! ¡Y género! ¡Necesito todos los trofeos! Vaya La de resistencia ya la hemos hecho Vale Vamos a partirla en la boca Haire, rival en Klenke Has venido a que aplaste tu cuerpecito En las preliminares de fuerza, ¿no? Mi cuerpecito Es más difícil de aplastar de lo que crees ¡Ja, ja! ¡Qué valiente! Mira que fingir que tienes posibilidades Contra un guerrero tan fuerte Y apuesto como yo Sí, podemos luchar por mi trofeo Pero igual prefieres comprarlo Y que no te aplaste ¿Qué dices? No Luchemos ¿Seguro que no prefieres gastarte esos relucientes dragmas? ¡Luchemos! ¡Que empiece el aplastamiento! ¡Deberías haber comprado el trofeo! Estaba regalado Ahora pagarás otro precio ¡La muerte! Te usaré tus huesos para sacarme otros huesos de entre los dientes Este no es el sabor de la victoria ¡Aplastor! ¡Aplastor! ¿Qué? ¿Qué es esta sensación? ¿Qué es esto? El dolor de la derrota ¿Es así la derrota? ¿Ganar es mejor? Sí El trofeo de fuerza es tuyo Que tengas un buen día Y no me pegues más, por favor Necesito todos los trofeos Claro, o sea Voy a ir por si acaso Mis huesos favoritos Me los has hecho polvo Desde dentro y todo Tú eres la campeona Sí Me ha dado hasta pena el pobre, en verdad A ver, también os voy a decir Esta misión Os tenéis que quedar con lo último que ha dicho El no todo es lo que parece Han pagado ¿Dónde están? ¿Por qué habré tenido...? ¿En qué problema se habrán metido ahora? Su madre me va a echar al pienso de ese maldito minotauro Estas serán las preliminares de precisión ¿Mmm? Ah, sí Estas son las preliminares de... Precisar el paradero de los malajes de mis hijos ¿De tus hijos? Esto no parece una prueba ¿Has intentado criar hijos? Quizá sea la mayor prueba de todas Solo completando las famosísimas y del todo legítimas preliminares de precisar dónde están mis hijos Podrás seguir y enfrentarte al minotauro Si encuentro a tus hijos Y me aseguro de que estén bien ¿Me darás el trofeo de tu prueba? Tendrás el trofeo y mi gratitud eterna Encontraré a tus hijos Y los sacaré del lío que sea en el que se han metido Suelen esconderse en los campos de ahí atrás Te sugiero que te prepares física y mentalmente Esta será tu mayor prueba hasta ahora, valiente guerrera Si quieres que encuentre a tus hijos, necesito saber más sobre ellos Son unos demonios Maravillosos y guapísimos Pero unos demonios A mí no me escucharán Pero quizás a ti te hagan caso Dices que es probable que tus hijos estén en el campo Pero necesito más Se suben a todo Edificios, torres, cultivos ¡Ah! ¡Los cultivos! Son de la misma altura que mis hijos Es el lugar perfecto para que se escondan Si los llamo yo, nunca me harán caso A mí me escucharán O a Icaro Tranquilo, me aseguraré de que tus hijos vuelvan a salvo Debes encontrarlos a los tres Y deprisa Que mi mujer no tardará en darse cuenta De que no están rezando en el templo Te van a dar el trofeo a Icaro Se lo merecen, la verdad Hola Besa con tu padre y haz lo que te diga O le diré al Minotauro dónde vives Ayúdame, por favor Sí, sí, bueno En equivalencia es como cuando Misteriosamente ¿Vale? Pillas el... En plan, estás escuchando a la gente desde Kilómetros y es como... ¿Por qué? Es porque el juego se supone Que dice, vale, se quedará quieto Mirando Seguramente Ya tengo los tres trofeos Voy a ver a Sandro en el reposo del guerrero ¡Dígnela! ¡Dígnela! Exactamente Ese es un mierda En comparación a nosotros ¡Ahí no! Exactamente Tanto semi, tanto semi Y en lo que se quedó ¿Sí? Eso acaba de ser el que salía en la carta de los combates en la arena Alcmeon Es verdad Tenía un medio cabra Eso Pero ¿Eso cómo cuenta exactamente? Eso convalida Como un ícaro Convalida o no Mira Una guerrera que quizás Tengo tus malakes trofeos Basta de juegos y de engaños para robarme mis dracmas ¡Es hora de matar al Minotauro! ¡Claro, mis tíos! Sin problema Pero antes Quizá te gustaría volver a comprar tus formidables trofeos de las pruebas Esta oferta es válida hasta ¡Por los dioses! Son Un regalo estupendo Esto Esto da Esto es Que Que Tal ¿Vale? Es que justamente vi un vídeo Al respecto De las Localizaciones Y las traducciones Y demás Esto tiene toda la pinta de lo típico De no poder ver el juego O el contexto Y Y ver Exclamación Por los dioses Cierra exclamación Lo diría enfadada O con ira O O cualquier cosa así ¿Sabes? Entonces En vez de un Por los dioses O O algo así Gritándolo Por los dioses Como si estuviese en mitad de un combate Ni un Dracma Más Pero Campeona Seguro que querrás algún recuerdo De las preliminares De Pesca Perdón 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 Pues Ya es la hora De la atracción principal El Minotauro ¿Lista para enfrentarte A tu destino fatal? Si tus preliminares sirven para algo Sí Los doy Bien Genial Quiero que te enfrentes al Minotauro La bestia está en las profundidades de la Cueva de los Valientes En los Montes Dictet Dos guerreros acaban de completar las preliminares Habla con ellos si quieres más información Se unirán a ti cuando estés lista para Ya sabes Morir cruelmente Ya que estás aquí Únete a nosotros No, no Tengo que Asistir a una Clase de cerámica muy importante Así que Y vosotros seréis Los guerreros Mira hermano La última incorporación a nuestra partida de caza del Minotauro Cuando la bestia vea todo nuestro poderío Se quedará muerta de miedo ¿Los Minotauros hacen mu? Oh Si os parece bien Me gustaría ser yo quien diera el golpe de gracia ¿O podemos decir que yo di el golpe de gracia? Al menos Me conformaría con un Desempeñó un papel fundamental Para distraer al Minotauro Mientras le asestaban el golpe de gracia El guerrero más hábil y más valiente en combate Será quien aseste el golpe de gracia Entonces Me pondré de collar las entrañas del Minotauro Esto va a salir bien ¿Lista para partir? Matemos al Minotauro Sandro dice que vive en la cueva de los valientes En los montes dicte Que comience la caza del Minotauro Si el Minotauro se alimenta de humanos Y vive justo al lado de los habitantes de cerca ¿Por qué siguen todos vivos? Igual es que se le manifestan los pescados Bien pensado hermano Vamos a untar las espadas con aceites y cebolla Para tener ventaja en combate ¡SUSCRÍBETE!